Pobre chica Bernarda ¿Qué haces Lorenza? ¿Estabas hablando con Luna Morena? Si, estaba hablando con ella ¿De qué hablaron? Me comentó de que se va de la casa Y no puedo creer de que la dejes ir ¿Por qué? Si ella quiere ir, sé que se tome el buque querida Pero me parece que no me hagas Me parece que esa chica fue muy amiga tuya ¿Muy amiga mía? No Solamente fue una rimada ¿A quién yo mantuve acá? Me parece que no Lorenza Me parece que era tu amiga ¿Qué era? ¿Y cómo sabes si estamos peleadas? Porque me pareció escucharlas discutir Creo que no tenés que usar a la gente Lorenza de esa manera Vos no me des consejos Y anda a ver a tu hija, ya te lo dije Voy a ir cuando yo lo crea necesario ¿Qué te pasa Bernarda? ¿Te estás poniendo en contra mía? No te olvides de que esta es mi casa Y aunque no fuera tu casa Vos sabés como soy Y no me saques en cara que es tu casa Porque si querés que me vaya, me voy No me discutas Y vos no me faltes el respeto, ¿me entendés? A mí, no Atrevida Pero que yo sospeché algo nomás Y por más hermana que seas mía Me las voy a cobrar Me las vas a pagar Cristinita, pero ¿de qué estás hablando mi amor? ¿De qué estoy hablando? De lo que acabas de escuchar ¿Pero cómo que Soraya le pegó A tu abuela Y a tu tía Maritza? Sí Ellas vinieron a visitarme La... La Soraya Las insultó Y las atacó a las dos No, no Pero es que eso no puede ser ¿Cuándo pasó eso? ¿Pasó? Averiguá Porque no fue hace mucho Esa Soraya es una agresiva Una violenta Quieres separarme de vos Y odia a tu familia No lo puedo creer De que vayas a permitir De que Soraya le pegó a la abuela Pero es que... Soraya no está Así que no puedo preguntarle Claro ¿Por qué debe haber salido por ahí? A acostarse con algún otro hombre ¡Cristina! ¡No digas eso de Soraya! ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Y vos, Nancy? ¿Se puede saber Que estás haciendo todavía Con ese vestido de novia ridículo? Que no te lo sacas para nada Sí que me lo saco A veces me lo saco para lava Pero ya te dije que te cambié Mañana vas a entrar a trabajar En la gobernación ¡Ah! Al final has hablado con tu amiga Para que yo vaya a trabajar ahí ¿Y qué querés que haga? Vas a empezar haciendo unos trámites, hija Ya no puede ser Yo no sé hacer trámites Hace mucho que no hago nada Claro Por eso es que tenés La mente atrofiada, hija Porque nunca haces nada Hace cuánto que no haces Ni siquiera un trámite Que no haces nada Que no lees un papel Yo sí leo papel, Leo ¿Qué te crees que cuando voy a tomar Un avión o algo No leo el boleto, el pasaje? Pero vos estás loca, hija Vos ya tenés que cambiar de actitud Mañana empezás a trabajar ¿Entendés? Yo lo único que entiendo Es que con esto Me estás haciendo mucho daño, mamá ¿Pero cómo te voy a hacer daño? ¿Por qué? Porque yo no quiero trabajar Porque yo estoy sumergida En mi depresión Y en mi dolor Pero qué dolor Ni qué dolor Vos no tenés ningún dolor Mañana empezás a trabajar Ya lo sabes Es que yo no quiero ir a trabajar Yo te dije que no Y no voy a ir Nancy, vení para acá Vení acá Te digo Ay Vení acá Vos mañana vas a trabajar Así que Soltame, mamá Así que ahora Vamos al Yopina Cómprate ropa Soltame que yo no quiero ir Mira Vas ahí, ¿entendés? Vas ahí Ya no me hagas renegar más, Nancy ¿Por qué vas a ir? No voy a discutir más con vos ¿Cómo te atreviste a pegar, mi hija de puta? ¿Qué dices? Pero te voy a reventar Maldita desgraciada A mí no me volvés a pegar Que no te voy a pegar Levántate que ya vamos Vamos Camina Camina Te digo Anaconda, por favor ¿Qué fueron esos gritos? Ay Fueron, imagínate, las cordobesas La vieja interventora Y su hija Que se agarraron a los gritos La llevó por acá Por el pasillo de los pelos A comprar ropa Ah Es que también esa Loca, enferma mental Que vive con ese vestido de novia Imagínate Los dolores de cabeza Que le trae a la madre ¿Ricarda? ¡Ah! ¿Tenés piernas? Ah, sí ¿Viste? Ya no tengo que estar En esa maldita silla de ruedas Pero ¿Cuándo te hiciste Este implante De piernas ortopédicas? Ayer Y mirá Ya estoy caminando De lo más bien ¡Ah! Mirá Mirá Qué bien luzco Mi amor ¡Ah! Qué bárbaro Y qué lindas piernas Que te hicieron Sí La verdad que sí ¿Qué te parece? Cinturita ¿Mmm? Estás hermosa Ricarda Lógico Lógico Jajajaja Ahora sí Que voy a poder Ir a bailar Ir a tomar un café Salir Y hacer una vida Digamos más o menos normal Ah Sos el primer travesti Con esas hermosas Piernas ortopédicas Que debe haber en el mundo Me imagino Supongo que sí ¿Y a dónde estás por salir? Ah Estoy esperando a A Sondra Quiere que la acompañe A algún canal de televisión ¿Algún canal? ¿Para qué? Porque ella dice Que es cantante Y quiere presentarse Así que yo Que tengo tanta fortuna La voy a ayudar Si tengo que comprar un espacio Para que ella cante Lo voy a hacer Pero qué generosa Espera un minuto Ya vengo Tengo que acomodar A unos pasajeros Ay Es tan buena Es tan aconda Pobrecita Pero bueno Gracias a mí Te has Hecho un hotelcito Mejor querida Ricarda Sondra Estoy lista Y decime Sondra ¿Le vas a decir a ellos Que sos Una travesti también? Creo que sí La verdad es que Ni pinta tenés Yo sí querida Tengo una pinta de traba Aparte a mí me encanta Tener músculos Yo te admiro Por eso Ricarda Realmente te admiro Ay Sondra Me recordás a alguien Pero no sé a quién Creo que a la gobernadora De Ciudad Bella No me la menciones No me menciones A esa gente Pero ¿Por qué? ¿Qué es lo que te han hecho? Algún día te voy a contar Todo Ricarda Ahora vamos al canal Sí Vamos Vamos ¿Qué tal Fija? ¿Qué precios nos harías Anaconda? ¿Fija? ¿Que ya no viven con David? No Nos acabamos de ir De la casa de mi hermano ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Anaconda No vinimos a contarte Nuestros problemas Ah Perdón Perdón Por mi indiscreción Uh-huh Eh bueno Se las muestro a las dos Móstrame a mí Kitty Eh Katy va a quedarse acá Bueno Está bien Vení pasa conmigo Espérame Este hotel parece que no está nada mal Escuchame ¿Qué estás haciendo Cinderella? ¿Por qué dejaron la casa? Sabes muy bien de que mi hermana y yo queremos ser actrices porno Pero no pueden hacerle esto a David No pueden manchar así el apellido de él Él es príncipe y ustedes princesas Eso es de la realeza de Palma de Mallorca Y ya no vivimos ahí Ahora nos gusta ser actrices pornos Es más ya hicimos una película Sí la vi Una película del todo asquerosa Sí Muy asquerosa ¿Y qué te importa? Nosotras ya somos mayores de edad Y vamos a hacer todo lo que querramos Vuelvan ahora mismo a la casa Y regresen Digamos de una manera decente Tomen cordura ¿Qué están haciendo? ¿Tomar cordura? Ni que se la tomaría en copa Ni que se la tomaría en copa Por favor Ya no hagan esto, Katy Kitty y yo Estamos convencidas de lo que estamos haciendo Y no me molestes, Cinderella Andate de acá porque no queremos verte Ustedes vuelven a la casa ¡Soltame! ¡Desgraciada! ¿Cómo te atreviste? Lo último que vas a hacer en tu vida Es abofetearme Y pues lo último que vas a hacer también Porque yo no te abofetee Te empujé ¡Soltame! No vamos a ir No vamos a volver ¿Entendés? Te guste o no te guste ¡Soltame! Basta, basta, Kitty Yo no quiero pelear con vos Pero lo estás haciendo Viniste a perseguirnos No te metas en nuestra vida, Cinderella No te metas nunca más Está bien Yo las hago que hagan lo que quieran Pero ustedes no vuelvan entonces nunca a la casa de tu hermano ¡Ah! ¡Ramera cornuda! ¡Hija de puta! ¡Nunca volveremos a esa casa! ¿Pero qué pasa, señorita? ¡Oh, perdón! No importa que me mire así Yo soy actriz porno Pero... Pero yo te conozco ¿Vos sos la hermana de David? ¡Sí! Y acabo de discutir con su hija, Cinderella ¿Por qué ella no quiere que mi hermana y yo seamos actrices pornos? Pero, por favor, no podés estar así ¿Qué no? ¡Chúpame las tetas! ¡Chúpame las tetas! ¡Hum! 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 ¡Suscríbete al canal!